La pintura cusqueña no sólo es reconocida a nivel local, nacional, sino también internacional. Y hay varios cultores de este arte que continúan fortaleciendo y también difundiendo a través de la práctica y enseñanzas. Tal es el caso de Artemio Coanqui, quien de forma altruista imparte sus conocimientos de manera gratuita a cusqueños, que también dedican su tiempo y su pasión a llevar adelante esta pintura cusqueña. La pintura cusqueña es en sí misma una expresión que constituye la confluencia del arte europeo con el americano. Esta breve historia de la escuela cusqueña nos remonta al siglo XVI. Muy bien, primero para agradecerte por la invitación y comentar de este tema tan importante para la historia cusqueña. Creo que uno de los puntos de partida de los pintores de la escuela cusqueña evidentemente se remontan al siglo XVI. Se remontan al siglo XVI en el siguiente contexto. En primer lugar, el primer concilio del imense, el segundo, de alguna u otra forma han dejado una disposición de las primeras construcciones de capillas y iglesias, que las cuales de alguna u otra forma ya tenían que ser adornadas, ya con tejidos, cumbes o algún tejido muy especial que tenían desde el tiempo de los incas. Entonces, esta forma de arreglar estas capillas y estas primeras iglesias que se han dado la ordenanza para la construcción en las primeras reducciones, primeras reducciones llamémoslas las encomiendas, las encomiendas, claro, era un espacio en donde se construían capillas para que el sacerdote encargado podría proceder a la evangelización. Ahora, anterior a 1550 existían espacios donde se construían las parroquias, por ejemplo, en San Cristóbal había una primera ermita que mandó construir Cristóbal Paulio Inca. Se supone que esta primera ermita, como un espacio religioso cristiano, ya tenía algún arreglo que probablemente del tiempo prehispánico, es decir, del tiempo de los incas. Pero, a partir de la década del 80 del siglo XVI, todo este aspecto va a cambiar. Va a cambiar con el tercer concilio del Limense. Este tercer concilio del Limense ya ordena, dispone la construcción de iglesias. Entonces, habría que remontarnos, por ejemplo, como un foco de irradiación, la construcción de la Catedral del Cusco, que el cabildo eclesiástico, de alguna u otra forma, dispone esta construcción de esta gran catedral cusqueña. Entonces, seguida a ello, se van a disponer la construcción de iglesias y conjuntamente iglesias de las parroquias cusqueñas. Entonces, hasta la década del 70, ya se lograron la formación y establecimiento de las ocho parroquias cusqueñas, con sus respectivas capillas y iglesias. Y estas capillas y iglesias, evidentemente, ya tenían una primera forma de decoración con algunas pinturas que probablemente traídos de Europa, pero que también ya habrían algunas copias interesantes con el contexto andino, con el contexto cusqueño local, probablemente. Pero la segunda fase del origen, quizás, de la demanda de los pintores, de la formación de la escuela cusqueña, hay que remontar a la década del 70. Son las ordenanzas de Toledo, la reducción de aillos, la reducción de pueblos. Con la reducción de pueblos, hay una disposición de que cada iglesia debía ser adornada debidamente para proceder con el proceso de evangelización indígena. Pero también es la generalización del catecismo, donde hay que enseñar la palabra de Dios. Entonces, pero también esta enseñanza de palabra de Dios tenía que ser conllevado de alguna u otra forma con un arreglo de pinturas, otra vez, que probablemente continuaban los arreglos de tejidos, fundamentalmente en el siglo XVI. Entonces, hemos dicho de que la formación de las doctrinas en las reducciones y la construcción de las iglesias, ¿se imaginan la gran demanda de las pinturas para arreglar las iglesias de los pueblos del Obispado del Cusco? Entonces, para lo cual, pues, hay una referencia histórica, ¿no? La llegada de Viti, un cura jesuita, ¿no es cierto?, que se dice de que enseñó, ¿no es cierto?, a pintar y es el que dio inicio de alguna u otra forma a alguna característica que podríamos llamar a la escuela cusqueña, de alguna u otra forma, ¿no? Pero, pero, creo que los indígenas y tanto los descendientes incas de las ocho parroquias cusqueñas estaban dispuestos a aprender la pintura, la pintura que los españoles habían traído desde Europa, ¿no? Tanto así que, hacia finales del siglo XVI, quizás 1580, ya presenciamos, presenciamos una autoidentificación de los indígenas como pintores, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener para el año 1580, Lucas Martín, indio pintor, de la parroquia de San Blas, por ejemplo, vamos a tener a don Marcos Coro, pintor de la parroquia Hospital de Naturales, por ejemplo, vamos a tener a Marcos Coro, Santa Ángel, maestro pintor, ¿no? Juan Punchao Yupanque, de la parroquia de San Sebastián, Pedro Quispe, oficial pintor de San Cristóbal, Bartolomé Huamán, indio pintor, Juan Alba, maestro pintor, Juan Hilara Pinto, pintor natural de Santiago, ¿no? Diego Yunca Hualpa, indígena pintor de la parroquia de San Cristóbal, Mateo Huáscar, del pueblo de Zurite, don Basilio Santa Cruz, ahí en ese contexto, ya hacia los años 1682, encontramos a Basilio Santa Cruz, Pedro Nolasco Pavón, pintor, don Joseph Quispe Uzcamaita, maestro pintor de San Cristóbal, uno de los pintores, creo que habría que destacar a este señor, porque encontramos varios documentos en donde se obligaba, se concertaba a pintar para las iglesias de los diferentes pueblos, ¿no? Como Urcos, como Huaro, como para pueblos de Chumbivilcas o de Paruro, están pintando. Este nuevo arte cusqueño se caracteriza en lo temático y en lo técnico. Nos sumerge en los asuntos costumbristas de la época y nos advierte la presencia de la flora y la fauna andina. La pintura cusqueña se desentiende de la perspectiva, sumando una fragmentación del espacio con la predilección de los colores intensos. Estos son algunos de los rasgos típicos del naciente estilo pictórico cusqueño. Es muy importante resaltar la persistencia de la tradición andina en la pintura virreinal del arte cusqueño. Artistas como Artemio Coanqui, en la actualidad, impulsan y fomentan altruistamente este importante legado. La pintura inca, todos sabemos que tiene un concepto de geometría astrafta y la pintura europea académica y casi natural. Esa mezcla de dos culturas, a partir de eso nace la pintura mestiza o la pintura inca. La pintura mestiza básicamente está caracterizada por los siguientes aspectos. Es una pintura en base a formas geométricas generalmente y el rostro es académico, donde predomina la luz, la sombra, todo con iconografía de la naturaleza de acá, de los incas, de la Pachamama, donde en los dibujos, en los símbolos que utilizan, representan el río, el agua, las flores, todos estos elementos. Ahora, sus características principales también es la aplicación del pan de oro, en el brocateado, los encajes y el policromado, cómo logran con el color, decorados. Bueno, particularmente yo lo he desarrollado esta técnica, lo he redescubierto, se podría decir, porque yo veo particularmente ahí en las ensamblas, en las tiendas, cómo le dan el tratamiento a la pintura cusqueña y muchos confunden, no lo hacen como debe de ser y a mí particularmente eso no me agrada. La escuela cusqueña tiene un esquema de... hay que saberlo trabajar, hay que saber desarrollar el rostro, como lo que ahora están viendo acá los participantes, están viendo realmente en vivo cómo es el esquema cromático de la escuela cusqueña. Bueno, por esa razón estoy haciendo ese taller, para que más o menos conozcan, en esencia, cómo era la técnica de los antiguos pintores. Sí, en este caso me está apoyando, yo soy egresado de acá, de la Institución Inca Garcilaso de La Vega y por esa razón la profesora de Arte, Roxani Salinas, el director de acá del Colegio Garcilaso, me está apoyando y brindándome el espacio gratuitamente. Y bueno, suficiente con eso para mí, ¿no? Y acá ahora los participantes también son buenos participantes porque colaboran con sus deseos de aprender, con sus materiales, muchos casos traen ellos mismos sus propios materiales, lo más importante es que tienen ganas de desarrollarlo, aprender. ¿Son mensajes para las personas que han pedido ahora? ¿Qué? ¿Para las que no han pedido también? Vengan a conocer, ¿no? Muchos de ellos son maestros, y a sus estudiantes que les dejan conocer más o menos cómo era la técnica de la escuela pusqueña. Gracias por compartir estos momentos en el programa Patrimonio.